¡Aléjate! ¡Vamos a escondernos! ¡Me tengo que ir! ¡Oh, no! ¿Por qué me sigue un extraño? ¿Qué hace en mi casa? Voy a llamar a la policía. ¡Sí! ¡Hola, policía! ¡Por favor, vengan a mi casa! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Hay un extraño en mi casa y me está siguiendo! ¿Cinco minutos? ¡Muchas gracias! ¡Te veré pronto! ¡Muy bien, perfecto! ¡Tengo que esconderme! ¡Allí! ¡Perfecto! ¡Oficial de policía! ¡Sí! ¡Tiene que ayudarme! ¿Qué pasó? ¡Hay un extraño siguiéndome! ¿A dónde se fue? ¡Está justo afuera! ¡No sé a dónde fue! ¡Vamos a buscarlo! ¡Está bien! ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué es? ¡Vamos! ¿Qué es esto? No sé. ¿Lista? ¡Tres, dos, uno! ¡Abre! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? ¡No! Está escondido adentro. Voltea. ¿Lista? ¡Tres, dos, uno! ¡Sal de ahí! ¡Ya lo vi! ¡Sí! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¿Es esto? ¿Qué es esto? ¡Te lo prometo! ¡Tenía cuerpo! No parece un cuerpo. Es solo una máscara. ¿Una máscara? ¡Sí! ¡Eso es tan raro! ¿Estás segura de que había alguien ahí? Sí, estoy tan segura. Está bien. Déjame llevarme esto y tendré que investigar. Está bien. Te dejaré saber. Bueno, muchas gracias. ¡Buen trabajo en llamarnos! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Chicos! ¡Ustedes también lo vieron, ¿verdad? ¡Por favor, ayúdenme! No sé a dónde fue, pero por favor, díganme a dónde fue. Ok, tengo mis dulces de Halloween. Estoy tan emocionada. ¡Wow! ¡Vaya! ¡Genial! ¡Esto es un montón de dulces! ¿Cuál debería probar primero? Estos... Ah, o estos. Me encantan estos. Mantos. No los sé. Hay tantas opciones. ¡Oh, no! ¡La gran mancha verde ha vuelto! ¡Tengo que esconderme! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Oh, no! ¡Se está comiendo mis dulces! ¡Voy a llamar a la policía! ¿Sí? ¿Hola? ¿9-11? ¡Esa gran mancha verde ha vuelto! ¡Te necesito aquí, ahora! ¡Se está comiendo mis dulces de Halloween! ¿Cinco minutos? Está bien. ¡Hasta pronto! Ok, debo seguir escondiéndome. ¡Woohoo! ¿Hola? ¡Hola! ¿Alguien aquí? ¡Sí! ¡Estoy aquí! ¿Qué pasó? ¡La gran masa verde ha vuelto! ¿Está de vuelta? ¡Pero esta vez me robó los dulces de Halloween! ¿Oh, sí? ¡Sí! ¿Dónde lo viste por última vez? ¡Junto a la mesa! ¡Fui a esconderme en la piscina de pelotas! ¡Vamos a ver! ¿Dónde? ¿Aquí? Sí, aquí mismo. No sé a dónde fue. Se me acabaron los dulces de Halloween. ¡Oh! Uno, dos, tres! ¡Tres! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Finalmente lo tienes! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Está pesado! ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está el cuerpo? ¿Qué hay aquí? Vamos a ver. Me pregunto qué hay aquí. Sí, yo también. Vamos a ver. Está bien. ¡Mis dulces! ¿Estos son tus dulces? ¡Mis dulces has vuelto! ¡Sí, estos son mis dulces! ¿Entonces se comió tus dulces? ¡Sí, lo hizo! ¿Esto es solo una máscara? ¡Sí! ¿Dónde está el cuerpo? ¡Es raro! ¡Nunca lo encontramos! ¿Estás segura de que se comió tus dulces? Sí, estoy 100% segura. Está bien. Tendré que tomarlo e investigar nuevamente. ¡De nuevo! Gracias por llamarnos. Sí, de nada. Disfruta tus dulces. ¡Adiós! ¿Puedo tener uno? Seguro. Gracias. ¡Wow! ¡Tengo que llamar a la policía! ¡Vamos! 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 ¡Hola! ¡Por favor, ayúdame! ¡Hay un germen siguiéndome! ¡Necesito ayuda! ¡Rápido! ¿Cinco minutos? ¡Bien! ¡Puedo trabajar con eso! ¡Por favor, ven rápido! ¡Por favor, ven rápido! ¡Necesito esconderme! ¿Dónde debería esconderme? ¡Allá! ¡Esto es perfecto! ¡Oh, no! ¡Él está aquí! ¡Oh, no! ¡Eso estuvo cerca! ¡Está bien! ¡La policía está aquí! ¡Oh, no! ¡Hola! ¡Hola! ¿Llamaste para pedir ayuda? ¡Sí, lo hice! ¡Había un germen persiguiéndome! ¿Sí? ¡Sí! ¿A dónde se fue? ¡Estaba adentro! ¡Vamos a buscarlo! ¡Ok! ¿Estás seguro? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Confía en ti! ¿Por aquí? Creo que sí. ¡Está bien! ¡Mira! ¡Allá! ¿Qué es esto? ¡No estoy segura! ¿Quién hizo esto? ¿Tú hiciste esto? ¡Es la cara del germen! ¿Cara del germen? ¡Sí! ¡Woohoo! ¿Eso es el tipo que te perseguía? ¡Sí! Tengo una idea. ¿Estás lista? ¡Seguro! ¡Capturémoslo! ¡Dos, tres! ¡Lo tienes! ¿Qué? ¿Qué? ¡Dame eso! ¿Qué es esto? ¡Falso! ¡Es falso! ¿Estás segura de que te estaba persiguiendo? ¡Sí! ¡Estoy segura! No lo sé. ¿Por qué esta cosa no puede perseguirte? ¡No! ¡Lo era! ¿Estás segura de que te estaba persiguiendo? ¡Sí! ¡Estoy segura! ¡Había un germen! ¡Lo prometo! Bueno, ¿sabes lo que voy a hacer? Llevaré esto al departamento de policías. Quizá... E investigaré. ¿Ok? Está bien. Bien, que tengas un buen día. Te haré saber lo que pasa. De acuerdo. ¡Adiós! ¡Que tenga un lindo día! Aunque esto es realmente extraño, estoy segura de que había una persona persiguiendome con exactamente la misma máscara. Bueno, supongo que lo descubriré pronto. Chao, espero que hayan disfrutado este video. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte. ¡Adiós! ¡Nos vemos! Y cuéntame qué pasó, porque... Estoy segura de que había alguien persiguiendome. No lo sé. ¡Adiós!